Con la presidenta de la Asociación de Karate, Alexandra Gatorre, en una jornada matinal de este día, sábado 10 de febrero, entrenando y preparando al equipo para torneos nacionales. Un gusto de saludarla y esperando que este 2024 sea de mucho éxito para la Asociación de Karate, para los alumnos, para los padres de familia, y que todo sea dicha y felicidad, presidenta. Buenos días, Fabián, muchas gracias por estar aquí con nosotros, pues siempre te ha caracterizado por visitar nuestro deporte. Sí, pues el día de hoy tenemos una jornada de entrenamiento el sábado, a pesar de que es feriado, pues estamos en la preparación para el primer ranking nacional. Estamos con la categoría juvenil, menores y los seniors que se acaban de ir. Este es un grupo selecto de lo que quedó del torneo del mes de diciembre, ¿verdad? Así es, sí. Este ya es el grupo que quedó del primer ranking provincial que hicimos en diciembre. Entonces tenemos a los cuatro chicos de cada categoría, son los que tenemos reunidos en estas jornadas de entrenamiento. Este año ya se empiezan a escuchar los torneos que se avecinan, ¿verdad? Así es. Ya, bueno, luego de estas jornadas de entrenamiento que hemos tenido los chicos prácticamente entrenando dos meses, pues haremos el último selectivo para sacar ya la selección que va a ir a competir en el campeonato nacional. Claro. ¿Y qué es lo primero que se tiene planificado a hacer? Por ahora ya lo que sigue es el último selectivo, ¿no? Y a sacar la selección de Juárez para el primer nacional de karate. Luego ya haremos un segundo ranking que sería la selección que participaría para el segundo nacional de karate. ¿Qué buenos recuerdos de Esgol 2023? Pues me vuelvo muy satisfecha. El 2023 me dejó pues muchos resultados en cuanto a seleccionados a nivel nacional, internacional. El incremento de deportistas en la selección de guayas. Entonces me dejó muy buenos recuerdos. Tenemos ahorita este año. Y aprovecho para hacerte la invitación, Javier, para la gala del Guerrero Bancabirca el 17 de febrero. De febrero. Donde vamos a premiar a todos estos chicos que nos dieron muchos resultados en el 2023. Tenemos, pues ya te adelanto, Javier, tenemos una deportista que destacó este año. Homés Xiomara Manrique. Xiomara Manrique. La primera de oro, sí. Ya, ella destacó en algunos torneos, ¿verdad? Sí. La vamos a enfocar aquí para que la conozcan a Xiomara Manrique, que fue la deportista de guayas más destacada de los 2023, presidente. Así es. En todos los eventos donde ella participó, pues en todos los eventos ella campeona. Fue campeona del primer ranking, oro primer ranking, oro segundo ranking, oro Juegos Nacionales, oro sudamericano, oro panamericano. La gala del Guerrero Bancabirca. Se premia las participaciones de cada uno de los deportistas en sus categorías, ¿verdad? Así es, Javier. Todos los deportistas que tuvieron un resultado de medallas de oro y resultados internacionales, oro platibronce internacionales. Es un estímulo para que el chico se motive. Así es, Javier. Pues en nuestra administración es la segunda gala que nosotros hacemos como asociación de carácter de guayas. Y definitivamente este año, pues, los reconocimientos se han duplicado. Se han duplicado, porque los chicos se han esforzado. Así es, y ha crecido. Como te dije, Javier, pues hay un incremento muy sustancial en la selección de carácter guayas. Y estamos ubicados en el Parque Samanes, en el Coliseo Abel Jiménez Parra, la sala de carácter 2, donde aquí va a haber proyecto vacacional y creo que también en el Polideportivo Bancabirca. Cuéntenme un poquito. Así es. Aquí en el Parque Samanes, pues tenemos el proyecto vacacional de la Asociación de Carácter de Guayas. En el Polideportivo Bancabirca funciona el vacacional de Federación Deportiva de Guayas, que también están cordialmente invitados para que participen de cualquiera de los dos vacacionales. En la sede norte de la Asociación de Carácter de Guayas, pues nosotros tenemos nuestro vacacional, que se va a realizar recibiendo niños a partir de cinco años. ¿De cinco años? ¿Hasta qué edad? Hasta los 17 años. Y como tú sabes, Javier, pues eso para nosotros es el semillero, nos beneficia mucho porque de ahí nosotros tenemos la perspectiva, pues no, que de ahí salgan los futuros campeones del Guayas. Así es, es verdad. He visto muchos procesos y la verdad han salido muchos campeones del Guayas. Y no solamente campeones en este lindo deporte, sino que posteriormente se forman como lindas personas académicas, son profesionales. Y usted ha visto el transitar de muchos de esos deportistas que hoy en día son profesionales en muchas ramas académicas. Así es, Javier. Pues como tú sabes, como la situación que está atravesando el país, en este momento lo que nos toca a nosotros como dirigentes deportivos es impulsar el deporte, cualquier tipo de deporte, Javier, pero que los jóvenes estén ocupados haciendo deporte. Dice mi amigo Jack Adagudi del béisbol, más niños en el estadio o en la cancha y menos en la calle. Más niños en el dojo y menos en la calle. ¿Qué le parece? Perfecto. O en las pantallas también, también. Claro. Tú sabes, con la situación que hemos atravesado, pues hemos retornado a la virtualidad. Ahora pues ya se está normalizando todo y tenemos también otra vez como que el miedo que tuvimos en pandemia. Claro. De muchos niños sentados en la pantalla. Entonces retomar esa, sacar esos niños de las pantallas. Claro. Ahora más aún en las vacaciones, pues que vengan a hacer deporte. Sí. Y este vacacional, ¿hasta cuándo finaliza? ¿Hasta cuándo tiempo dura? Nuestro vacacional tiene dos módulos, Javier. Ya. En el momento. El 12 de febrero inicia un primer módulo que termina el 1 de marzo. Luego, si los chicos quieren seguir sus vacaciones haciendo karate, pues iniciamos un segundo módulo que ingresa el 4 de marzo hasta el 29 de marzo. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse aquí? El requisito, Javier, para los chicos que tengan la copia de su cédula, del deportista, de su representante, pues y las ganas de venir a divertirse y hacer deporte. Porque este es un deporte marcial que les ayuda a formar su carácter, ¿verdad? Así es, Javier. Pues aquí nosotros, por tu produjo, ha pasado muchísimos niños con hiperactividad, muchísimos niños que en la escuela a lo mejor son tímidos. Y el karate es un deporte, pues que ayuda muchísimo en esos temas de emociones, en los temas de disciplina, pues por la marcialidad que caracteriza nuestra disciplina. Y usted toda su vida ha sido marcial, al igual que su esposo y sus hijos. Y eso ha contribuido para una estabilidad emocional, laboral, en todo ámbito ayuda este lindo deporte, porque el deporte genera eso. Disciplina, autocontrol y mucha motivación. Así es, Javier, bueno, puedo decir yo que he sido bendecida por tener una familia que hace deporte, porque desde nuestros inicios, pues a mi esposo lo conocí en el karate. Nuestros hijos hicieron... De ahí la flechó. Sí, nuestros hijos hicieron karate, entonces es algo yo creo que no vamos a poder separar el deporte de nuestra casa, de nuestro hogar y de la vida diaria, ¿no? Sí, yo que vivo el periodismo deportivo desde 1992, es así, uno vive apasionado a una actividad que uno se siente feliz. Yo me siento feliz de venir acá al karate, donde viví una etapa de crecimiento junto con mi hijo. Así es, Javier, bueno, a mí me consta, porque a pesar de que tus niños, ahora ya no decimos niños, en realidad ya son jóvenes, no hagan karate. Como el suyo, los suyos. Sí, sigues impregnado todavía de lo que es la pasión que se nota por el deporte que hicieron nuestros hijos. Sí, es que esto se convierte en una pasión y uno, desde mi posición, trato de que este deporte vaya creciendo. La aporto desde la discusión, que es lo que yo me especializo y si tengo que hacer alguna gestión por alguno de ellos, lo hago y me siento feliz. Eso es lo más importante, porque el deporte es eso, el deporte es amistad, consideración y alegría cuando los chicos entrenan, ¿verdad? Así es, ahí me consta, Javier, me consta porque en momentos muy importantes de esta asociación, en eventos que hemos tenido, siempre hemos contado con tu presencia. Es por eso que enfatizo, Javier, y quedamos cordialmente invitados para la gala de Toro Guadalajara, Javier. Hay un concentrado nacional en Quito, creo, y hay deportistas de Guayas que van para allá. Emanole Ayala, usted le hizo una entrega, ¿me podría contar cuál fue la entrega y la situación que está el deportista? Ok, Emanole Ayala es un deportista de alto rendimiento, que ahora, como tú sabes, Javier, en los primeros meses del año, pues los recursos aún no llegan del Estado. Entonces, con Emanole tuvimos que hacer un incentivo económico para que este deportista haga su preparación como una base de entrenamiento. No es que se está realizando un concentrado, Javier, sino que los deportistas, por ya su responsabilidad deportiva, pues los deportistas senior, él está buscando dónde preparar, dónde hacer una preparación de altura para sus competencias a nivel nacional e internacional. Entonces, él va, este fin de semana, pues él ya se va a hacer un concentrado de altura, se va a ir a Suay, entonces se va a quedar un tiempo ya haciendo un concentrado de altura y Xiomara Manrique, nuestra guerrera de oro, ella ya se encuentra en la ciudad de Quito, ella también está haciendo una base de entrenamiento de un mes, también para su preparación para eventos nacionales e internacionales. Porque últimamente a nivel senior se ve el trabajo de Luicio Gustavo que está impulsando a los chicos senior, y me trae la memoria, me trae a la mente el trabajo que ha hecho José Acevedo, se ve un buen trabajo, y allá apunta también a otros deportistas del Guaya que vayan al alto rendimiento. Por supuesto, la idea es incrementar deportistas de alto rendimiento a la Federación Ecuatoriana de Karate, con resultados bien ganados y merecidos como tienen nuestros deportistas del Guaya. Y esta sala que está aquí en Parque Samanes, genera el entusiasmo para todos estos niños y para los que van a venir para el curso vacacional, porque es una sala muy amplia, segura, y sobre todo que hay buenos entrenadores para poder desarrollarlos. Así es, pues el vacacional va a estar impartido por uno de los entrenadores de la selección del Guayas. Tenemos esa bendición de que este vacacional sea impartido por un excelente profesional, como es el sensei Timmy Salavarrilla y el sensei Félix Pinillo, quienes van a estar aportándonos con este vacacional. Finalizamos con esta entrevista y le agradecemos por su tiempo y por la presencia de muchos deportistas que están entrenando también, porque el sábado 17 habrá la segunda... La segunda gala de Guerrero Guantá. Invita a todos los chicos del Caracol. Invitamos a todos los deportistas que ya fueron enviadas las invitaciones, esperamos contar con vuestra presencia y hay que celebrar y hay que premiar a los chicos que se los merecen. ¡Os! ¡Os!